Pollo Estaba haciendo empresa en Comayami Bueno 119 119 119 119 119 119 119 119 Bueno Pollo Entonces esto es lo que usted está haciendo Remodelando casas Por la televisión Muy claro Oiga Pollo ¿Puedo pasarla ya filmando? Antes de empezar puede grabar ¡Manuelito! ¡Pollo! Oigo acá en su construcción la construcción. Cuando estáis por lavar con nos El opps